como está mi gente mi gente viene mucho contenido bacano mucho mucho video mucho contenido interesante entrevista talleres más talleres de a continuación del primero que hicimos mucho 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 acaso acá suscríbanse y ya ustedes saben sigan apoyando gracias por el apoyo y luego hace un videíto de la ropa sola mía para subirlo al canal para que vean cómo están modificadas y ya ustedes saben quédense ahí stay tuned y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Muchachos de gasolina aquí Muchachos de gasolina, rubles 2.99 Siempre echamos de la buena, no está de la mala Aquí presoneamos de la 93 93 93 Y vamos a echar aquí Ya se llenó Ya se llenó Un dólar 60 centavos Se echamos de aceite Para que no se funda Estamos listos Deja No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.